Radio TV.mx, la nueva forma de ver la radio. Radio TV.mx presenta. Hola a todos, sean bienvenidos a un mundo lleno de entretenimiento, a través de la moda, a través de la música, a través de la tecnología y a través del cine. Y lo mejor de los espectáculos, en compañía de Lalo Rueda, Dani del Río, Luis Astro, Luis Calimán, Dani Ruedas, Fernando Elvira y Mau Rodgers. Todo esto y mucho más, solo en... Espectapop. 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 ¿Y tú, ya conoces Espectapop? Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos contentísimos de que estén con nosotros en esta tarde. Mi nombre es Eduardo Rueda, gracias por acompañarnos en este sabadito, que ya estamos más para allá de septiembre. Entonces, ni modo, ni modo, el año se acaba, el mes también, disfruten la vida, porque son dos días, la vida son dos días. Porque yo lo... Les saluda Eduardo Rueda. Mau. Perdón. Les saluda Eduardo Rueda y les agradezco que estén con nosotros en esta tardecita. Bueno, estamos acá reunidos, mis amigos, compañeros. Hermanos. Para testiguar. Exacto. Porque, este, pues vamos a llevarles dos horas llenas de completísima información, un montón de entrevistas, invitados. No, bueno. No, bueno. Y bueno, pues ya estamos felices. Bueno, a ver, vamos para allá, porque aquí los chismositos no nos dejan terminar de presentar el programa. Está con nosotros Mauricio Rogers y Luis Astro, no, es cierto, Luis Calimán. Luis Castro Calimán. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? Vientos, vientos, vientos. Eso quería decir. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Primero están ahí. Ok, gracias. No, perdón, perdón. Pues, qué bueno que estén aquí acompañándonos. Hoy les tenemos cuatro maravillosos invitados. ¿Son cuatro? Son cuatro. Sí, son cuatro. Claro, cuatro, cuatro invitados. Y un montón de información, como ya les dijo Lalo. En estas dos horas maravillosas van a entrar en un mundo mágico, en un mundo espectacular, en un mundo de espectáculos. Espectáculos. Muy bien. Así que, bienvenido. Aquí estamos con Luis Calimán. Muy bien, muy bien. Muy buena presentación. Me gusta. Muy, muy contento. Ya todos lo pudimos externar, así que yo también estoy muy contento de estar una vez. Más aquí con todos ustedes, la semana pasada no puede estar aquí. ¿Por qué no? Ya no me acuerdo por qué. Ay, sí. Hacía de haber estado la pachanga. Es que fue mi último día de la escuela. El graduado. Disculpen ustedes, personas, aquí amigos. Público. Pero ya estoy aquí. Siquiera nos invitó, eso es lo peor. Bueno, pasando a otro tema. Tu ascenso va para abajo. Nuevamente. Caray. Tu ascenso va para abajo, claro. No, ¿qué pasó? Así de mal como suena. Del otro lado del estudio, para darnos el clima y todos estos menesteres de lo que está sucediendo en esta capital, está con nosotros Luis Astro. Ahora sí. Así. Gracias, gracias. Aquí desde Palacio Nacional. Gracias. No, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a todos ustedes a Spectapop. Vamos a pasar dos horas geniales, muy aceleradas, muy divertidas. Así es que quédense con nosotros. Y también no se olviden de darnos like y de seguirnos a través de estas redes sociales tan populares como lo son Facebook y Twitter. Y lo pueden hacer buscándonos con el nombre de usuario que ustedes pueden ver en su pantalla, que es Spectapop, a través de Facebook, a través de Twitter. Entonces, empezamos con el programa, amigo, de una vez. Así es, pues mándenos a sus comentarios, sus entrevistas. Bueno, vienen cuatro invitados el día de hoy. Cuatro. Bueno, ni tiempo nos da de darles notas, hombre. Nada. Bueno, viene, obviamente, este, vienen varios invitados súper, súper importantes para todos ustedes. La semana pasada fue de puras chicas, ¿no? Vinieron invitadas muy guapas. Te lo perdiste. Qué pena, amiga. Híjole, Cali Manzale. Qué pena, amiga. Bueno, y el día de hoy es de puro producto para dama. Puro, puro caballero. Exactamente. Bueno, este, y uno que otro por ahí, ¿no? Viene, por ejemplo, este, viene Oscar Burgos desde Monterrey y de recién salidito de los Kid Choice Awards. ¿El Pedro Guaromo? No, Oscar Burgos Jr. El hijo, el hijo, el heredero. Bueno, que ni tan chiquito ahorita lo vamos a ver. Este, y bueno, ya viene para acá Oscar Burgos Jr. También va a estar con nosotros Emanuel Ocauri, que bueno, Emanuel Ocauri, él estuvo la semana, semana pasada, en este, el domingo lo vimos, competir por un lugar en La Voz México, pero algo sucedió, que fue nota de todas, todas, todos, este, de primera plana en los espectáculos del día lunes. Y el día de hoy viene a platicarnos precisamente esta experiencia y qué es lo que va a hacer después de esta, de esta ventana que le dio este programa, este reality show. También viene, eh, un, eh, una obra de teatro, bueno, este, son una asociación de actores y realizadores, sí. Que sobre todo se dedican a la improvisación y nos van a platicar un poquito acerca de esto, que, este, bueno, está súper interesante. Y, por último, pero no menos importante, viene el estimadísimo Camilo Blanes. Claro. Para platicarnos de, pues, qué anda haciendo, este, por dónde anda, exactamente, porque ahorita andaban medio perdidos. Tenemos dos juniors. Dos juniors. Oye, sí, dos juniors. Herederos. Herederos. Eso me di cuenta yo, este, al estar tuiteando en esta semana. En los controles está mi querida amiguísima y super, ve qué guapa, qué guapa se ve con su chongo. Ana Belmont. Saluda, Ana Belmont. Estás en primer plano. Ahí estás, mira. Ana Rueda. Ana Belmont. No, Ana Ruedas al día de hoy no viene. Daniela Ruedas no viene. Ahorita nos vamos a contactar con ella porque anduvo en los Kid Choice Awards de Nickelodeon. Anda de corresponsal. O de guerra. Exactamente, exactamente. En la escuela de Casha Viderco, ella estudió, diplomado, de tres días, entonces, le va muy bien. Así es, bueno, y vamos a empezar con música. ¿Les parece? Fabuloso, ¿eh? Vamos a escuchar a esta chica llamada Shakira, que este video está súper padre, se llama Addict to You y pues esto es espectáculo. ¿Esto es espectáculo? ¿No se lo placer? Comenzamos. Bienvenidos. Espectáculo. Habrá que preguntarle. Espectáculo. Les recordamos que si quieren estar en contacto con nosotros o con nuestros invitados, tenemos vías de contacto que son Facebook y Twitter. Buscándonos como Espectapop, ustedes directamente nos van a encontrar. Y donde pueden encontrar, bueno, también, si no pueden ingresar a la página de Radio TV, directamente en el Facebook de Radio TV MX Oficial. ¿Es correcto, Ana? Hola. Radio TV MX Oficial, ya llegó Dani Ruedas desde los Kid Choice Awards. Hola, Dani Ruedas. Bueno, este, ahí, hay un link que dice en vivo y ahí se van y le dan click y ahí también nos pueden ver directamente en Facebook. Vamos a empezar con las notas de esta semana. Estimados amigos, Luis. Me parece perfecto. Luis Calimán nos va a platicar otra vez. No, otra vez no, ya tenía rato, ya tenía rato que no venía a platicarles de Saúl Hernández. Y Saúl Hernández la semana pasada estuvo estrenando el nuevo sencillo que, pues, obviamente ya está difundiendo por todos los medios y por todas las radiodifusoras, que es Me Buscaré, y bueno, pues, de este, bueno, es el sencillo de su nuevo material llamado Mortal y, bueno, que suena bastante interesante, es un viaje bastante interesante de sonidos, de instrumentos, pues, de muchas texturas que, pues, normalmente no habíamos podido apreciar a Saúl Hernández así. Tiene unas ondas bastante vintage, ¿no?, en su nuevo sonido que realmente sí, no suena nada a lo que normalmente decía Saúl Hernández, ¿no? Pues... Es que él ya es vintage. Bueno, aparte, ¿no?, aparte, pero no mucho más, ¿no?, como una onda, pues, sesentera, ¿no?, sesentera, setentera, que sí trae unos órganos bien, bien chidos, trae músicos muy, muy experimentados como es Gustavo Nandayapa en la batería, Marco Rentería en el bajo y Bernardo Ron en la guitarra, que son grandes músicos de jazz, impresionantes músicos y la verdad que la canción suena bastante, bastante bien, ha tenido buen, pues, recibimiento por parte de su público y, pues, el material completo lo podemos escuchar el próximo 21 de octubre, pues, sí, y, bueno, son dos, es un disco doble, uno en vivo y el estudio inédito, así que, pues, ya tenía rato que también Saúl Hernández no se metía en algo mucho más allá de un solo material, sino ahora ya se involucra un poquito más en todo, pues, en el producto, ¿no?, vamos a llamarlo así, así que, pues, vamos a esperarlo el próximo 21 de octubre, Saúl Hernández, y, pues, búsquenlo en todas las redes de Saúl Hernández, me buscaré, es una muy, muy buena canción, que, bueno, pues, yo creo que muchos se van a poder identificar con esta canción, yo lo hice, me gustó y está, pues, está bastante chido. Oye, y rapidísimo, platícanos, ¿sí va a haber disco de Caifanes o no? Caifanes, sí, ya está más que, ya lo habían platicado los cuatro que quedaron, de marco, este, Diego Herrera, Alfonso Andrés, Abo Romo y Saúl, que a finales del próximo año, digo, de este año, ya está, seguramente vamos a escuchar ya un sencillo, o a principios del 2015, ya un sencillo de Caifanes. Muy bien, perfecto, estimado Luis Astro, Luis Astro, Luis Castro, mira qué cosa. Qué coincidencia, qué coincidencia. Nos vas a traer información acerca de Warner Channel, que estrena temporada. Mira, la verdad es que no quisiera irme acelerado, porque la información realmente es bastante vasta, Warner nos hizo llegar el comunicado. Bastante vasta. Bastante vasta, por supuesto, basta, así como suena, porque es demasiadísima, pero de verdad es, es demasiada la información con respecto a lo que son las nuevas series, nuevos lanzamientos de temporada que vienen para Warner, a través de Warner TV, Warner Channel. Es así como se viste de manteles largos, celebra, por ejemplo, a partir del 27, bueno, estamos viendo ahí en pantalla una de las nuevas series que viene en Warner, que es Gotham, que es justamente una de las, una de las mayores expectativas que se tiene en este, en este canal, debido a que en esta serie nos vamos a poder adentrar en la historia previa al nacimiento de Batman. Y justamente en esta serie policíaca, literalmente, vamos a ver el, cómo atendían los problemas, cómo atendían los problemas el departamento de policía de Ciudad Gótica, antes de que apareciera Batman. Justamente vamos a ver el suceso, ahí podemos ver en la parte baja de la imagen, a el pequeño Bruce Wayne, o el pequeño Bruno Díaz. Y es así como el lunes 29 de septiembre a las 9 de la noche, va a ser la premiere sin cortes comerciales de Gotham. Y la verdad es que crea bastante expectativa, donde también pueden ver dentro de las mismas imágenes, que habrá, pues obviamente, capítulos donde conocerán la historia de los villanos, cuando eran también adolescentes, o niños, o jóvenes. También The Flash, que es otra de las series nuevas que va a tener Warner, que el hombre más rápido de la Tierra combatirá el crimen. Esta serie se estrena el jueves 16 de octubre a las 9 de la noche. La primera también va a ser sin cortes comerciales. La verdad es que estas dos que salen del universo de DC Comics y que son, sin duda alguna, dos de las series más esperadas que este canal va a estrenar durante este fin de mes y el siguiente mes. De ahí vengamos con Selfie, que es para los fanáticos de las redes sociales, ya tienen su propia serie a través de Selfie, que esta se estrenará el miércoles 18 de octubre a las 9 de la noche, que será de un corte cómico, literalmente. Antes, están viendo ustedes en pantalla una imagen de Big Bang Theory, o la teoría del Big Bang, que estrena su octava temporada. Esto será a través, y nuevamente será el 30 de septiembre a las 9 de la noche. Y obviamente esta temporada llega con toda la expectativa, las noticias que ya les habíamos dado acerca del cobro ya de un millón de dólares que tiene cada uno de ellos. Y sin duda alguna es la serie más esperada. Recorremos que Jim Parsons se llevó nuevamente su Emmy en este año. Entonces, de ahí brincamos con la última serie nueva que viene para este ciclo, que se llama Forever. Él busca el misterio de su inmortalidad. Un personaje que es inmortal y que a través de los episodios vamos a ver cuáles son los asuntos, los problemas que le causa esta inmortalidad y la búsqueda de una explicación. Esto será el lunes 29 de septiembre a las 10 de la noche. Esta premia será sin cortes comerciales y en un horario especial. La teoría del Big Bang, como les decía previamente, se estrenará el martes 30 de septiembre a las 9 de la noche. Del mismo modo, otra serie que estrena prácticamente su última temporada es justamente... Friends. Ah, no, ¿verdad? No, tienen un ciclo de Friends. Qué bueno que me lo mencionas porque sí, hay un ciclo de Friends porque Friends está cumpliendo 20 años. Entonces, este ciclo de Friends 20 años empieza el sábado 27 de septiembre a partir de la 1.40 de la tarde y durará durante todo un largo periodo de tiempo, es decir, la transmisión de Warner porque se están celebrando 20 años. Recordemos que también, nota que ya habíamos dado a través de Twitter, hay un café, se hizo el Central Perk allá en la ciudad de Nueva York, se recreó y va a estar durante varias semanas recreado precisamente para conmemorar los 20 años de la serie Friends. Y se han dado determinados reencuentros, incluido el hecho de que Matthew Perry va a participar en Cogartown, la serie de... Cronycox. Claro. Entonces, vamos a poder tener la oportunidad de estar en este ciclo de Friends 20 años para quienes no tengan las temporadas, que tú sí las tienes, amigo. Pero quienes no las tengan van a poderlo disfrutar a través de Warner. Volvamos ahora sí con, en este caso, Two and a Half Men, que viene con su última temporada. Entonces, es así como el miércoles 5 de noviembre a las 9.30 de la noche empezará esa nueva temporada. También otra serie que se hace nueva es Arrow, que también empieza con una nueva temporada y la serie Mom. Entonces, van a ser estrenos múltiples y me gustaría poder dedicarle prácticamente una nota a cada una de ellas, pero el tiempo nos conviene. Y nos vas a platicar también la próxima semana. Por supuesto, por supuesto, porque muchos detalles faltan de cada una de estas series. Y la verdad es que Warner, Warner, de Superbuena Onda nos manda toda esa información, así que pues hay que darle... Aprovecharla. Difusión, difusión y todo, aprovechar, exactamente. Bueno, pues ya tenemos al primer invitado de la tarde y resulta que en esta semana que hemos visto algunos programas. Bueno, hemos visto ya que fue la segunda eliminatoria de la voz México. Ahora, bueno, que esta voz ha estado súper llamativa, obviamente, pues por estos muchachones que están ahí sentados en estos sillones. Y resulta que el día lunes hubo una nota que a todos nos hizo voltear a ver qué había pasado. Entonces, nos encontramos con un chico que, pues, chin, no, no más, híjole. Todos estábamos, chin, ¿por qué no volteaba? Bueno, pero él tuvo la oportunidad de cantar con la güera Jarocha, Yuri, por una situación especial. Eso no es por lo que está aquí. Por lo que está aquí es por ese talento y precisamente por darle esa ventana que a lo mejor, pues en ese momento, no se le pudo abrir. Está con nosotros Emanuel Ocauri. Bienvenido. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. La verdad es que muy sorprendido por todo lo que está pasando. O sea, no me imaginé en ningún momento llegar a tantos corazones y tanta respuesta del público. Sobre todo el día que pasó la audición. Ajá. La cantidad de tweets que me llovían, trending topping, que se volvió, no sé qué, hicieron como frasecitas y las empezaron a hacer trending topping. Y luego de ahí en Facebook y luego en programas de televisión que hacían como la remembranza y salía y me seguían llamando. O sea, no esperaba tanto, la verdad. Fue una bendición, una experiencia muy, muy, muy padre. Oye, Manuel, tú, pues, no eres un artista improvisado. Oye, obviamente, quien pueda darse una vuelta a sus redes sociales se puede encontrar con que has estado en comedias musicales. Sí. Has estado también haciendo algunas otras cosas y obviamente te llegaste a tocar esta puerta de la voz. ¿Cómo fue tu proceso de audiciones y cómo fue hasta ese momento en el que te paraste ahí en el escenario? Híjole, pues, yo creo que el momento más difícil es el que le hago burla con unos amigos, que es el pasillo de la muerte, que es la parte donde te encierran atrás del escenario, que agarras tu micrófono y estás escuchando cómo canta el otro participante y estás encerrado solo totalmente. Entonces, ese es el momento como más difícil, donde se recrea todo el nervio. Y ya que estás en el escenario es cuando lo liberas. Pero a pesar de todo ese proceso, pues, todo lo que vives detrás es muy padre porque hay como ensayos generales. Entonces, tú ensayas mucho tu canción, te van como checando si está bien, sobre todo el proceso del casting, ¿no? Porque yo ya lo había intentado varias veces. Sí. Ya me había formado, ya había, hubo la primera ocasión que fui a la voz, creo que me quedé en el segundo filtro. Ah. Ya de ahí ya no pasé. La tercera, pasé hasta el tercer filtro, me grabaron y todo y ya no me llamaron. La cuarta, que fue esta, ya fue cuando pasé hasta el último filtro y ahora sí me llamaron y ya fue que yo muy contento fui. Y, pues, desgraciadamente no voltearon, pero, pues, me quedé muy contento. O sea, fue para mí una bendición haber estado en ese escenario y creo que gané muchísimo, muchísimo, muchísimo. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la experiencia que es que me quedé escuchando, Lalo? Me quedé escuchando. Porque no, no es tan fácil, ¿no? Ya estar parado en el escenario, obviamente, ver esas cuatro sillas ahí de espaldas. Pues, ¿cuál fue tu reacción cuando terminó tu, cuando diste tu última frase de la canción y nadie volteó? Pues hubo un momento de la canción, sobre todo, era Mía de Benny Barra. Sí. Y ya estaba en él, Mía, 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 en el fuerte, fuerte. Y cerré los ojos, dije, en este momento van a voltear, en este momento. Y ya los abrí, ¿no? Y recuerdo cómo se me empezó a desfigurar la cara. Dije, bueno, pues, ya voy a aprovechar aquí el momento que tengo a Yuri. Y me acordé mucho de eso, de esa promesa. Y dije, pues, es momento, a ver si coopera. Es muy probable que a lo mejor me diga que no. Pero dije, bueno, pues, nada pierdo. Entonces, ya fue que le hice la petición a Yuri. Sí, pero era como tristeza y a la vez como dicha de estar en ese escenario. Era como muy padre poder pisarlo y estar en algo así. Mira, ahí estamos viendo algo que tenemos de tu red social que tú grabaste, obviamente. Pero ahí estamos viendo el momento de que estás cantando con Yuri. Y que sí, literalmente fue así de, pues, ni modo, me aprovecho ahorita. Porque si no, quién sabe al rato. Y si los dejo hablar, ya no me van a dejar, este, tener esa chance. No, bueno, entonces. Entonces, este, ¿quiénes te acompañaron a ese castillo? Estaba mi papá, mi hermana y mis dos sobrinas. La familia ahí aprovechando. Y, este, y bueno, esta, platícanos precisamente ese momento en el que dijiste, pues, ni modo, aprovecho a Yuri. Sí, y que, bueno, este, todo mundo pensamos que no se, yo la verdad es que pensé, dije, na, no se va a levantar. Y mira, sí, cantaste con ella. Sí, pues, era, era, eres como, como una remembranza a mi niñez. Que me acordé mucho de que mi mamá cantaba muchas canciones de Yuri. Y le gustaba y cantaba de Rocio Durcal y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo le dije, algún día voy a cantar de chiquito. Le dije, algún día voy a cantar con una de las artistas que a ti te gustan. Y dice, ah, bueno, que no sé qué. Entonces, todo el tiempo traía como, como eso. Hasta que te sale la oportunidad, ¿no? Desgraciadamente, pues, ella falleció. Ya no lo pudo ver en vida. Pero sé que estaba ahí conmigo en ese momento en el escenario. Y, y pues, fue una bendición. O sea, no, no, no lo esperaba que, dije, pues, lo voy a hacer. Si ella se para y hasta juré, dije, lo va a hacer desde su silla y me va a, este, y va a cantar desde ahí. O va a hacer la canción que ella quiera. Y, bueno, dije, bueno, pues, empiezo yo. ¿Qué impresión te queda de Yuri después de este acto? Pues, que es un excelente ser humano. Que, que tiene un gran corazón. Sobre todo, el, el haberme ayudado a cumplir como esa promesa. Y el pararse, ir conmigo al escenario. El, o sea, yo creo que no todos los artistas son capaces de, de hacerlo, ¿no? Ni tener esa humildad de, de poder separar y estar con, con un participante. Oye, que, que hemos visto, obviamente, tú has seguido, obviamente, en tu casa, estas eliminatorias desde el primer programa. Sí. Este, y hemos visto tanto a una Laura Pausini que, bueno, yo, a mí me gusta mucho como canta. Y yo la he ido a ver un par de conciertos y me gusta mucho como ella transmite su buena onda con el público. Y la veo, le siento honesta, ¿no? Ricky Martin, que, bueno, era la superestrella acá. Y que aquí lo estamos viendo de una manera un poquito más aterrizada. Entonces, estos, estos, ahora sí que la voz, digo, perdón. Pero el año pasado no tuvimos ese eco con esta, con este reality. Y yo creo que por eso buscaron a estos, este, jueces, ¿no? Entonces, hay, hay ejemplos de un Jair, por ejemplo, una, este, esta chica, ¿cómo se llama? Yuridia. Yuridia, exactamente. Que no ganaron, pero, y, pero, bueno, fueron los que detonaron o que la gente ubica perfectamente tal generación por ellos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tú vas a aprovechar de esta, esta pantalla que te dio este ratito? Y que, bueno, dijiste, bueno, sí estoy en la voz, pero no estuve. Entonces, ¿cómo lo vas a aprovechar? ¿Cómo lo estás asimilando y transformando? Pues, mira, yo creo que siempre dicen que las cosas pasan por algo, ¿no? A lo mejor estoy seguro de que no era mi momento. A lo mejor yo estoy insistiendo, insistiendo por ese camino de estar en un reality show para darme a conocer. Pero ya pasó. O sea, la gente ya me vio, la gente me empezó a seguir. O sea, los comentarios de la gente de verdad los agradezco muchísimo. Son impresionantes. No he leído uno solo malo. Me han llovido propuestas de trabajo, muchas propuestas de trabajo. Productores que me dicen, oye, también que cantaste y que no sé qué. Y yo creo que es aprovechar eso, ¿no? Lo que te está como regalando la vida y lo que la gente vio en ti. O sea, las palabras que me dicen y que me escriben que muy bien, que no me dé por vencido, que les encanté, que ya tengo fans y que no sé qué. Y que me están pidiendo que grabe la canción de esa de cuando baja la marea. Y pues también les voy a como cumplir, ¿no? Y estoy preparando ahorita también un show para toda la gente que lo está pidiendo con un amigo. Entonces, pues, como pagarles un poquito con eso y pues yo seguir luchando hasta alcanzarlo. Ok, y bueno, ya nos dijiste que, bueno, sabemos que tienes un bagaje importante dentro de la música. Pero, bueno, ya lo comentaste, ¿no? Ahorita tienes un show preparado. ¿Qué va a venir en ese show? ¿Ya tienes pensado o tienes composiciones? ¿Quieres sacar discos? ¿Solamente ahorita es una cierta, una pequeña gira? No sé, ¿qué es lo que tienes en mente? Porque son muchísimas cosas las que te han llegado, ¿no? Entonces, creo que es difícil poder elegir, ¿no? Lo que quieres hacer. Pues, mira, yo creo que siempre toda mi vida he hecho teatro. Sobre todo más como teatro musical. Ahorita viene Cenicienta el musical y viene Los Amantes de Verón el musical, que es Tommy y Julieta. Y, pues, es terminar con esas temporadas. Yo creo que también me va a servir, ¿no? Claro. Estar como en eso. Tengo muy buenos papeles y es musical. Entonces, pueden como aprovechar las dos cosas. Y en diciembre igual ya lo tengo ocupado con una pastorela que se llama Ahí Dónde Está La Virgen. Que igual ya tiene mucha gente en Coyoacán y la gente busca la pastorela y todo. Y cumple diez años. Entonces, es como doble regalo. Y lo del concierto fue precisamente porque un amigo y yo desde antes estábamos como preparando un show para empezar a buscar en bares y todo como presentarlo. Y se dio la oportunidad justamente de esto. Y, pues, bueno, vamos a aprovechar a invitar a toda la gente que me ha dicho, quiero escucharte con otras canciones y quiero verte y seguir tu carrera. Entonces, pues, yo creo que sería un buen momento. Yo creo que por este año es terminar todos esos proyectos y darle con sacar a lo mejor un sencillo y venderlo por, no sé si se pueden decir marcas. Sí, claro. ¿Itunes? Sí, sí, sí. Bueno, todo el mundo ahorita es lo que está ocupando. Sí, y venderlo por iTunes y ver qué tal es la respuesta, ¿no? Y a lo mejor ahí se hace una discera y dice, órale, va. Pues, sí, porque el chiste de esto es poder aprovechar esa ventana. Y, bueno, que la gente vio algo completamente distinto y que volteó a verte y que te volteó a... Porque es eso, los fans y la gente que te hace el favor de seguirte, ¿no? Porque la verdad es que no le compras el... Bueno, hay algunos políticos que sí, compran los likes, ¿no? Claro. Pero en este caso, bueno, es eso, la gente que está ahí de... Que le nace, ir a buscar a la persona, eso me... O sea, me llenó muchísimo, o sea, me dio más fuerza para poder... Para menos darme por vencido ni decir, ahora busco el sí porque sí. Oye, Manuel, hay algunos concursantes de este reality de la vez pasada. Bueno, inclusive nuestra madre anda ahí metida. Entonces, este... Que, bueno, ya tienen muchísimos años ahí y, este... Y, bueno, fueron y tocaron la puerta. Claro. ¿Tú te volverías a formar, a hacer todo el proceso? Esto, a lo mejor si existe otra academia, no sé. ¿Harías este proceso nuevamente? Sí. Sí, si sale algo mejor antes, pues ya aprovecho lo que me está saliendo, ¿no? Pero si se da la oportunidad otra vez, pues claro que sí. O sea, no me doy por vencido. O sea, también hice casting para la academia. Y ahí me la hicieron varias veces, no quiero quemar a la televisora. Pero, este... No, yo creo que en la academia hay TVSTK. No. Pero, este, sí lo intentaría de nuevo en... Y es que hay más, ¿no? Está, este... Bueno, estaba Latinoamerican Idol. Estaban, este... Bueno, hay varias. Y eso es precisamente aquí en cabina y obviamente también en Radio TVM. En tu diversidad de programas. Han venido varios, este... Concursantes, exacadémicos, etcétera, consolidados que apenas están buscando. Entonces, precisamente para eso estamos nosotros. Para, este... Todas estas generaciones que van saliendo y que desean oportunidades, pues obviamente se den a escuchar. Y eso es lo que a eso nosotros nos dedicamos, ¿verdad? Y sobre todo que forjarlo, evidentemente, ya lo mencionó Lalo previamente. No siempre el que gana el reality show. Tú lo has visto en el caso de los reality shows, que la gente gana y de ahí no pasa, evidentemente. Entonces, sin duda alguna abrió la puerta el hecho de todo lo que ocurrió este fin de semana pasado. Sí. Y tal vez una pregunta que no hemos hecho o que quizá muchos te hicieron comentarios buenos o positivos y no recibiste ningún mal comentario. Pero es importante preguntarte, ¿no? ¿Cómo has administrado tus emociones? Porque evidentemente evocó muchos recuerdos. Evocó una situación emocional muy fuerte para ti todo lo que pasó en esa emisión. Entonces, ¿tú emocionalmente cómo te sientes a raíz de todo lo que pasó? Pues, en esos momentos, yo creo que mientras estaba la entrevista, lo de la cápsula y todo eso, me era muy difícil hablar del tema. Pero yo estaba también ahí por algo, ¿no? O sea, sabía que estaba Yuri, que era una posibilidad de poder cumplirlo. Entonces, tenía que hablarlo, ¿no? Y es doloroso tocar como ese tipo de temas. Pero yo creo que me sigue bendiciendo. O sea, yo creo que el haber hecho eso, me da... Ella, como mi ángel, me trajo más bendiciones. Por ejemplo, las miradas del público, la atención, el que la gente tratara de buscarme quién soy, ¿no? Y estarme... O sea, me postean fotografías que yo ni me acordaba que tenía. Mis vídeos en YouTube. Este, me hacen fotos, me hacen frases. O sea, es una bendición. Es cariño de verdad. Exactamente. Yo creo que eso fue todo lo que gané. Y esa es la sensación que siento. O sea, siento todavía más a mi mamá. Oye, pues, la verdad es que estamos, este, pues, muy sorprendidos, como te decía en un principio, por esta, la reacción del público. Obviamente, es importantísimo que tú puedas, este, tanto aprovechar eso como poder también transformarlo. Y qué padre que no te sientes y digas, che, no me quedé. Y no le veas lo malo, sino buscas lo bueno, ¿no? Claro. Entonces, pues, aquí estamos para servirte cuando tú quieras venirnos a cantar. Ah, bien. Para promocionar tu, este, tu pastorela, ¿no? Entonces, aquí estamos precisamente para, para eso. Y bueno. Dar seguimiento a lo que vamos a contar. Pues, muchas gracias. Ya, ya vendré con las pastorelas. Constem, los musicales. Oye, el disco. Todo, todo. Quien te traes a Yuri. Claro. Oye, precisamente para despedirnos, antes de que nos despidamos, ¿qué te parece este, un poquito de la maldita primavera? ¿La maldita primavera? ¿O cuál, o cuál, cuál quieres? Híjole. ¿O con la que? Ya lo quieres, la maldita primavera. No, lo digo para remembrar el momento. No, este. Ok, este. Aire, en esta lenta tarde de verano. Tu recuerdo es una foto gris. Que las olas van difuminando. ¿Qué difícil dibujar tus rasgos? Si tus ojos eran higos negros, si los dientes gajos de limón, no recuerdo el arco de tus cejas. Ni siquiera puedo hablar apenas, ni siquiera puedo hablar apenas, de otra cosa que no sea tu olor. Oye, yo por eso decía que era cuando bajan la maldita primavera, pero aquí están diciendo. Cántatela tú. Cántatela tú. Echala, échala. Para ustedes. Oye, aprovechando, hoy se repite el programa, entonces. Ah, sí. Oye, qué bien, qué bien. Por si lo quieren ver. Cuatro y media de la tarde, si mal no sé. Cuatro y media, exactamente. Bueno, lo vamos a ver. Soy el penúltimo en pasar. Todavía les da tiempo de ir a comprar las palomitas. Pues, enhorabuena. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Huitzitón Marín, que bueno, nos hizo la invitación de que vinieras. Sí, 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 muchas gracias. Y, pues, ¿qué les parece si nos vamos a canción? Ya llegaron los segundos invitados de la tarde. Hola. Hola, ya regresamos a Spectapop. Oye, qué padre esta experiencia de Manuel Ocauri. Sí. Que, pues, ojalá y le vaya súper bien. Y, bueno, pues, aquí vamos a estarlos apoyando. Oigan, pues, Mau, ¿cómo estás? Bien, ando bien, Lalo. ¿Tú qué tal? Ahora se pasaron de este lado. Ahora estamos ahí como... Estás metiendo en mi... En mi cuadro. Huitzitón. Huitzitón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú lees Calimán. Calimán. Pues, yo no tengo la culpa. Calimán. O sea, te cargo, ¿eh? Oye, Mau, nos vas a platicar. A ver, platíquenos porque no sé. ¿De cuál de los dos? Hoy nos tienen... Hoy tenemos dos invitados que vienen por parte de una organización llamada Hondon. Pues, si quieres, pues, pasamos ya al otro lado del estudio. Yo decía de tu nota de los Vox Trolls o de Cantinflas, pero... No, está bien, vamos con ellos. No, vamos con ellos, perdón. Disculpen. Hola, chicos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos. Hola, bien, bien, gracias. Hola. ¿Cuáles son sus nombres? Él es Antonio, yo soy Cheril. Aquí les pasamos el acordeón. Ay, gracias, gracias. Para que parezca todo más natural. Exacto. Hondon. ¿Qué es Hondon? La palabra. ¿Qué significa y, bueno, por qué están por acá? Bueno, la palabra viene de un ejercicio que se hace, que es teatral y que se hace mucho en improvisación, que significa regreso. Es el envío de energía y cuando se dice esa palabra, la energía va de regreso. Y la organización se trata justo de eso. Estamos ahorita reuniendo y coordinando 15 países en donde hay diferentes tipos de improvisadores en diferentes disciplinas y lo que estamos haciendo es haciendo una forma de vínculo y gestión para que todos nos podamos ir ayudando y que esta energía que normalmente damos, como improvisadores, venga de regreso en forma de apoyos, de nuevos públicos, de económicos, hospedaje, vuelos, etcétera, etcétera. Esta organización surge por precisamente el problema que nos enfrentamos normalmente que es la autogestión, ¿no? O sea, nosotros cuando vienen improvisadores de otras partes del mundo, pues nosotros buscamos que se queden en nuestras casas, nosotros pagarles su comida, buscar lugares. Entonces, creemos que hay empresas que si financiarían o aportarían dinero, que con este dinero se pueda generar un flujo mucho más constante y no solo que vengan para acá, sino improvisadores mexicanos llevarlos a otras partes del mundo. Porque esto de la improvisación es todo un arte. Es todo un arte y hasta como ejercicio, ¿no? Porque, bueno, incluso hay hasta torneos de improvisación y equipos, ¿no? Que la verdad está súper interesante esto que como público, obviamente, no vas a encontrar y obviamente también como actor, pues no vas a encontrar en una función o en un torneo de estos una vez igual a la otra, ¿no? A la anterior. Entonces, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente cuando va a verlos a ustedes precisamente? Bueno, nosotros pertenecemos a diferentes empresas o compañías de improvisación como talento y también de ahí es donde surge la necesidad, porque al estar trabajando con una y otra vimos que todos tenemos los mismos problemas. El año pasado, el otro socio que estamos ahorita tratando de contactar, que es Julián Riveros desde Argentina, vinieron de Argentina, de Perú y de Puerto Rico a un encuentro internacional y al estar departiendo nos dimos cuenta de que el mismo problema que teníamos aquí con los diferentes grupos sucede en cualquier otra parte del mundo. Entonces empezamos a compartir más experiencias, fuimos conociendo la motivación y el proceder de otros grupos en Chile, en Costa Rica, en, bueno, al momento Alemania, Francia, Estados Unidos, Austria y todo es lo mismo, es la misma problemática. Para teatro, para danza, para literatura, para cine, hay apoyos porque está como más reconocido y tiene más tiempo, como la gente sabiendo de qué se trata. La improvisación es relativamente nueva, la gente no siempre sabe lo que es el teatro o la música de improvisación o lo relaciona en el caso de la música directamente con jazz y nada más, pero hay muchísimas cosas que ver con improvisación y que la gente no sabe que está vinculada con la creación de esta nueva obra. Entonces cuando ya van y se presentan y ven un show de estos, la publicidad de boca en boca funciona muy bien pero podríamos hacerlo todavía mejor y como dices, hay encuentros internacionales por lo menos cinco veces al año y todo es de por favorcito producciones y consíguete tú para esto y yo te consigo esto y hay otras maneras y lo que descubrimos es que lo que necesitamos es una herramienta formal que nos ayude a pedir apoyos a instituciones gubernamentales o privadas y que seamos un canal de distribución de todas estas cosas. Al momento lo que estamos buscando con la organización ahorita, el siguiente paso es convertirnos en una asociación civil para poder ya dar recibos y poder vincular diferentes países y vamos a hacer una asociación civil internacional. Una cosa muy fácil de hacer que todo mundo ha hecho muchas veces, o sea, no, y estamos picando piedra y aprendiendo muchísimo y muy contentos. De hecho, o sea, la organización surgió como una historia improvisada en el escenario. Surgió de una pequeña idea que fue de Cheryl y de Julián cuando Julián estuvo aquí en México el año pasado en el Festival Internacional de ImproSport. Se conocieron y fue de, oye, si hacemos una organización internacional. Yo estaba en Alemania en ese momento en un proyecto de teatro por una organización que se llama The Duskull y cuando regreso, Cheryl me dice, tengo que hablar contigo, básicamente. Tengo noticias. Sí, pues es que regresó justo con esto de, ay, hay tanta gente en otras partes del mundo con las mismas necesidades, deberíamos hacer algo. Le dije, fíjate que yo estaba esperando que volvieras, porque sí, o sea, ¿qué se encuentran con Hondom? Se encuentran una oferta grandísima de espectáculos y ahorita en nuestras páginas de Facebook, por ejemplo, estamos poniendo todo lo que nos invitan los improvisadores en diferentes partes para hacer una plataforma que igual dices, ay, bueno, qué bueno que hay un show en Chile, no puedo ir, pero uno nunca sabe, de repente estás viajando o simplemente para nosotros en la comunidad saber qué shows se están haciendo en dónde, porque luego en los festivales internacionales no saben a quién convocar para la temática que tienen y así es más fácil decir, ah, bueno, estás haciendo un festival de largo formato que trata de este tipo de cosas, ah, bueno, pues en tal país, en tal y tal, estos grupos tienen ese formato, entonces ya saben a quién invitar y se enriquece todo, se vuelve como más formal, más profesional y estamos todos más comunicados. Y, por ejemplo, el apoyo directo en nuestro país, porque, bueno, vemos, yo creo que en la calle, tanta gente que de repente se acerca y te pide una moneda y te hace un show impresionante de improvisación, a mí me ha tocado, entonces, ese apoyo directo a todas estas personas, a lo mejor a otras organizaciones nacionales, ¿cómo las están realizando ustedes? Ahorita desde cero, básicamente es justamente averiguar quiénes y qué organizaciones pueden apoyar. Ahorita, por ejemplo, nuestra primera dificultad ha sido justamente recaudar el dinero necesario para los trámites legales, porque, pues, uno es artista, ¿no? Claro. Entonces, no es que tenga ahí un dinero. No, de verdad, eso es cierto. Eso que, no, no, no lo entendemos. De hecho, o sea, te hemos dado funciones con otra, bueno, un formato que se llama Impro y Ya, que eso se hacen funciones para donar a alguna organización, a alguna asociación civil. En este caso, pues, hicieron una función para nosotros. Pues, la gente fue como, no entendían muy bien qué es Hondom, ¿no? Todavía estamos, como dice Cheryl, picando piedra, presentándonos. Hay gente que la contacta en las noches y le dice, oye, este, incluso ayer, necesito hablar contigo, ¿no? Entonces, Cheryl está contestando constantemente, este, los correos, mensajes en Facebook, mandando, haciendo la base de datos de los improvisadores a nivel internacional. Y recién acabamos de pasar el shock de Impro, que fue un evento a nivel internacional en el que se hizo una función simultánea en diferentes partes del mundo en beneficio a Hondom, ¿no? Entonces, se unieron Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina y México. Entonces, fueron funciones a beneficio, o sea, no les dijimos que todo el dinero sea para nosotros, sino fue como, si nos quieren ayudar, pudieron hacer una función y parte de esa lana que juntan, no la podrían. En diferentes grupos y cada quien decidió qué show poner y cuánto asignar. Y lo bonito fue eso, la vinculación y que lo dimos a conocer en diferentes medios de comunicación, que se estaba haciendo, que es la primera vez que se hace, normalmente no es que digas, una, dos, tres, todos vamos a hacer la misma función en diferentes partes del mundo. Pues no, es la primera vez, se inició y tuvo muy, muy buena recepción. Y aquí está llegando el socio que nos faltaba, que es Julio Rivera. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Mariano, de mi grupo con Urbano Maldito. Ay, pues, pues hola. Desde Argentina están ustedes, muchachos. Platíquenos qué está pasando allá con Hondom y qué es lo que nos tiene en esta tarde juntos con estas cuestiones cibernéticas. Uy, así, ¿de qué venían hablando? Porque sabes que estuve problemas con internet y recién me conecté, entré a todos. Pero te cuento. Hondom, bueno, no sé eso, no sé por dónde estaban en la historia, pero estamos recién iniciando, ¿no?, esta organización y recién se está dando a conocer a todos los grupos. De a poco, acá en Argentina van, bueno, se van sumando improvisadores, artistas y grupos, ¿no?, al movimiento. Pero todavía es algo, chicos, no falta. Hay un terreno muy grande por recorrer acá en Argentina, ¿no?, digo. Y la verdad que somos muchos, tenemos, o sea, hay una cantidad importante de grupos, bastante, ¿sí? ¿Cuántos tenían? Había una lista de, por lo menos, 40 grupos y, no sé, 60, una cosa así. Sí, están, hay muchos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero después están también repartidos en las provincias, también, no sé. Hay una cantidad, como te digo, interminable. Distinto a otros países, ¿no? Chile, Perú, Venezuela, donde hay dos grupos o uno, ¿sí? Donde es mucho más fácil contactar a las personas y quizás hacer que la improvisación también... No es sencillo lograr que sea reconocida, pero sí es más fácil darle, quizás, visibilidad en otros lugares donde hay menos actividad teatral, artística y cultural, ¿no? Acá en Argentina y particularmente en Buenos Aires, en Capital Federal, es, bueno, hay una explosión artística y teatral que hace que una actividad como la improvisación no tenga la visibilidad o la repercusión suficiente por estar al lado de, bueno, o sea, otras propuestas mucho más grandes, ¿no? Teatros, o sea, comedias musicales, clown, el stand-up, que es algo muy... que se ha... que creció bastante acá en los últimos años, los últimos 10, 5, 10 años. Y que hay quien decía que el stand-up de plano no iba a poder prosperar en español, ¿no? Que era propio de... del anglo, nada más. Sí, sí, no, pero acá, te digo, en los últimos 6, 6 años, fue... es furor, o sea, está lleno. Los teatros, salas, todas o la mayoría programan algo de stand-up. Siempre hay, en cualquier lugar hay algo de stand-up. Así que esperemos poder conseguir lo mismo con la improvisación nosotros, ¿no? Que de a poco va creciendo, se va... se va dando a conocer, ¿no? Y los teatros la van a... también van programando espectáculos, ¿no? Y actividades que tienen que ver con la improvisación. Pero todavía estamos en un punto en el que, bueno, hace falta otro nivel de visibilización, de difusión y de profesionalización también de lo que hacemos, ¿no? Porque muchas veces los grupos de teatro independiente y autogestivos tienen, bueno, muy grandes dificultades, ¿no? A la hora de llevar adelante sus grupos, sus compañías, sus espectáculos. En términos de producción y de financiamiento, digo, no es tan sencillo, ¿no? Si bien es una actividad que requiere de pocas cosas, no es tan sencillo. El stand-up necesita de un micrófono, ¿no? Y un material, algo que puedas decir. En la improvisación no utilizamos casi tampoco la escenografía, algunos sí, ¿no? Pero tiene que ver, hay una puesta de vestuario, de luces también, que son necesarias y, bueno, tenemos algunas dificultades, pero estamos ahí tratando de sortearlas, ¿no? Y esto de la organización, de la asociación civil, Jondon, viene a suplir un poco y a cubrir un poco esa necesidad, ¿no? De darle este nivel de profesionalismo, de darle un marco legal y formal a la actividad, de poder sentar una base importante y fuerte en comunión con todos los improvisadores, ¿no? De Latinoamérica, al menos, y todos los países que estamos contactando, como para decir, bueno, acá estamos, somos esto y tenemos una actividad que es válida también, ¿no? Que está dentro del plano artístico y cultural y que nos gustaría que se programe también los festivales no internacionales y demás, porque aquí se hace el FIBA también, el Festival Internacional de Buenos Aires, y hay de todo, toda disciplina artística que tenga que ver con el arte escénico está puesta ahí, excepto la improvisación, ¿no? Entonces, bueno, es una pelea que tenemos que dar, ¿no? Sí, eso es lo que nos hemos enfrentado mucho, con la percepción de la improvisación. Normalmente se tiene como, que es algo hecho al aventón, que no tiene una técnica, sino que cualquiera puede hacerlo, y no, o sea, se entra y requiere herramientas. Literalmente improvisado, ¿no? Literalmente improvisado. Sí, nos hemos topado con gente que dice, bueno, pero es que improvisación se sube en esa en cualquier cosa, en cualquier cosa es un, es como una marca registrada que alguien le puso, no sé de dónde ni por qué, pero también ha sido mucho picar piedra, pero demostrando que actualmente existen espectáculos que están súper armados, que tienen talento especializado y que damos batalla a cualquier puesta en escena, y lo que decíamos, o sea, una buena improvisación, tú la reconoces porque parece que está ensayada. Cuando la gente nos dice, ay, no, eso ya lo tenían, bueno, pues por eso te digo que no es hacer cualquier cosa. Entonces, es dar a conocer a estos grupos que están haciendo cosas muy importantes, que están súper preparados, que tienen espectáculos que realmente merece la pena ver, no nada más en los festivales de improvisación, como dice Julián, sino en festivales de arte, de demostración teatral, de cualquier disciplina, porque existe y en diferentes rubros hemos encontrado desde dibujantes, malabaristas, cantantes, gente que eso, improvisa las canciones mientras las está cantando, o las está tocando, las están pintando, tantas cosas que ver que merece la pena que tengamos más espacio y que la gente tenga derecho a co-crear con el artista. Incluso, o sea, hay gente que dice, ah, bueno, regresando a lo mismo, es cualquier cosa y cualquiera puede hacerlo, pero hay músicos que les quitas las partituras y no saben qué hacer, hay actores que les quitas el texto y no saben qué hacer. Entonces, no es cualquier cosa y por eso también la organización surge para modificar esta percepción que se tiene de la improvisación. Oigan, pues se nos acaba el tiempo, no sé si nos puedan decir a dónde podemos contactarlos, o sea, en dónde podemos seguir este movimiento, esta organización y además, en dónde la gente puede, si están interesados, apoyarles. Ah, sí, no, si eres improvisador o conoces alguno, esto te interesa. Entonces, pueden contactarnos en Facebook, tenemos la fanpage que es Hondom, nada más, la pueden encontrar ahí como, es H-O-N-D-O-M. Y este, también estamos como perfil. Ahí está, Hondom. Hondom, ahí está, ahí está, ahí está. Este, también estamos como página para que se hagan amigos de nosotros, Hondom Internacional, estamos en Twitter como Hondom-OIDAI, que es Organización Internacional de Artistas Improvisadores. Y básicamente, por ahí, pueden contactarnos, se enteran de la cartelera, les vamos pasando qué hay, si son improvisadores, si tienen grupos de improvisación, podemos irnos uniendo desde allá y decirles cómo los podemos ayudar con la difusión de sus eventos, no importa en qué parte del mundo estén. Exacto, eso es importante, las barreras de la comunicación, a lo mejor, pues, alguien de Holanda, de Japón, ¿no? Entonces, es importante y están abiertos a cualquier. A cualquiera. Perfectísimo. Encontramos intérpretes, si es necesario. Exacto. Pues, muy bien, les agradecemos que hayan venido y que nos hayan venido a platicar, esto es súper interesante y que, pues, es completamente algo que, como ustedes bien lo dicen, pues, era una necesidad de ustedes y que, precisamente, a lo mejor nosotros que no estábamos tan inmersos en esto, pues, no conocíamos, pero ahora, pues, obviamente te sumas, ¿no? Te sumas a esto. Pues, bienvenidísimos y, por ahí, ¿estaba Mariano o Pablo? ¿Quién era? Mariano. Mariano, saluda. Por favor. Hola. Saluda, saluda a Mariano. Decile. ¿Quieren escuchar tu voz? Un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Mariano es de Conurbano, de uno de los grupos de allá de Argentina. Ok. Y les acordamos que tiene cara. Es que ahorita parecen testigos protegidos, pero son gente. Bueno, pues, también, exacto, mira, ahí ya se veía. Hola, hola. Pues, esperemos que próximamente que vengan, que estén por acá nuestros amigos argentinos, también nos visiten y ustedes de nuevo. Claro. Para que nos digan qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer y cómo va Hondo, ¿les parece bien? Perfecto. Nosotros tenemos temporada, así que, pues, síganos en Hondo y vean qué shows los que estamos para que vayan a ver improvisación. Exactamente, me parece perfecto. Bueno, pues, nos vemos. Muchísimas gracias, Cheryl y Antonio. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos allá en Argentina. Eh, adiós. Adiós, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, nosotros no nos despedimos porque ya tenemos a otro invitado que es Oscar Burgos Junior y vamos con este, este tema que se llama Tu Lunar y regresamos a Espectapop. No se vayan. Pues ya regresamos a Espectapop y antes de cualquier otra cosa, vamos con Luis Calimán que nos tiene una nota. Una nota rapidísima, pues, en la pasada, bueno, la última presentación del nuevo, bueno, de la nueva gama de los productos de Apple, pues, pudimos estar en, bueno, disfrutamos la presencia de U2, de una banda, de la banda irlandesa, una gran, gran banda, pues, icónica, ya histórica, lo habíamos comentado, son como los Rolling Stones de esta época que donde llegan, pues, tienen gran, gran número de seguidores, ¿no? Y entonces aparecen y dan una, bueno, dicen que van a regalar el sencillo nada más de su nuevo álbum y después, pues, se dan... Los convencen. Los convencen de que regalen todo el disco y bueno, pues, así que, sino que U2 siendo una banda muy, sumamente importante, pues, tiene la capacidad y se da el lujo de regalar completamente su disco, ¿no? A los más de 500 millones de, pues, de usuarios en Apple, entonces, es una verdadera, pues, agradecimiento, ¿no? Normalmente siempre vemos a abono a favor y a pro de la sociedad, de la población, de la humanidad, entonces, creo que, pues, les va muy bien, les fue muy bien, cayó muy bien, quedaron muy bien, obviamente, con todo, con todo el mundo y, pues, para todos los fanáticos de U2 y de Apple, bueno, pues, fue como la mezcla, la mejor mezcla que pudo haber y me parece que todos ustedes ya si tienen iTunes, pues, automáticamente ya tienen el nuevo material de U2, así que nada más es para que la bajen de su nube y, pues, tengan, pues, este gran, gran material que, pues, obviamente, ya tenía rato que U2 no lanzaba un disco inédito, así que, pues, qué mejor manera de lanzarlo junto con Apple. En su momento lo dijimos a través de Twitter, para que ustedes lo descargaran, fue nuestro momento musical del día, incluso, y la idea, justamente, más allá de la mercadotecnia encerrada a través de todos los, todo lo que involucra esta marca en particular y el lanzamiento de sus nuevos teléfonos y aparatos, el simple hecho de que U2 se haya dado este lujo, obviamente, para toda la cantidad de fans que tiene alrededor del mundo, es un suceso que no podía dejarse pasar, no por eso significa que no lo van a comprar, porque, evidentemente, para toda la cantidad de fans que hay y para todos ellos que siempre quieren el material físico, evidentemente, pues, es prácticamente haberle quitado un pelo a ganar. Sí, pues, era lo que me refería, queda como. Literalmente, no, no se pierde nada. Así que, pues, ahí está U2. Descarguenlo. Descarguen su nuevo material que seguramente estará buenísimo. Aún no tengo la oportunidad de escucharlo, pero ya seguramente este fin de semana lo estaré disfrutando. Yo no lo he bajado, admito que no sé si lo voy a hacer, pero la cuestión. Nada pierdes, nada pierdes. Nada se pierde, exactamente, nada pierden ustedes con hacer la descarga y, evidentemente, pues, el contenido va a lo van a tener ahí, entonces, yo creo que siempre va a ser muy útil. Así es. Sea quien sea. Y que no es la primera vez que, bueno, U2, bueno, realizan algo así junto con Apple, porque, bueno, salieron algunos iPods ya hace tiempo que con la edición. Con materiales precargados, ¿no? Así es. Y recordemos que en su momento, cuando George Michael hizo eso de regalar sus materiales discográficos a través de Internet, prácticamente quedó en bancajota, porque ya no se vendieron los discos posteriormente. No era lo mismo. No es lo mismo. Pero este no es el mismo caso. Así es. Evidentemente ellos van a estar bien con toda esta descarga gratuita de su nuevo material. U2. Ahí lo tienen. Bueno, pues, ya está con nosotros Oscar Burgos. ¿Cómo estás? ¡Woo! ¡Ey! ¡Romps! ¡Exacto! También, también. Este, bueno, pues, ya estamos aquí con ustedes. Muy agradecidos por la invitación, por toda la promoción que estuvo haciendo en redes sociales. Gracias a la gente que nos escucha y nos ve. Y, este, haciendo un paréntesis dentro de lo que es Oscar Burgos Jr. sobre el tema de YouTube, porque yo soy fan de tanto del género rock como YouTube. Sí, el disco sí está muy bueno. Ya tuvimos la oportunidad de escucharlo. Más tú. Tú como que ya lo analizaste un poquito más, porque él es, este, muy minucioso con todo eso. Pero yo les doy una pregunta para ustedes. Me imagino que están informados en ese aspecto. ¿El disco es gratuito para todas las cuentas de iTunes o para los recomendados? Porque, por ejemplo, en la parte de iTunes hay un, hay un, un fragmento donde te dice recomendados para ti. Y te ponen solamente cierta cantidad de música. Son para todos los usuarios de iTunes. De hecho, y solamente, me parece, a mediados de octubre cierran con esta descarga gratuita. A mí lo que se me hace increíble es que es, yo creo que es el vivo, este, como, ¿cómo les puedo decir? Ya no se ven, ya no se vive de vender discos. O sea, y ahorita ellos lo hacen nada más por promoción, porque a fin de cuentas la mayoría de las personas lo descargan ilegalmente, malamente. Claro. No a la piratería. Uh. Por favor. Sí, obviamente el artista vive de sus conciertos, más que. Y pues cuánto se aventó aquí cuando estuvo, llenó el estadio, creo que cuatro o cinco fechas y a reventar. Claro, es más increíble. Es un gigante. Sí, obviamente YouTube, o sea, lo habíamos dicho, ¿no? Lo comenté al inicio, es como los Rolling Stones. Claro. De esta generación todavía, ¿no? Entonces. De hecho, este, ¿se acuerdan de una propaganda que hizo Bono de Coexist? Mmm. Bueno. ¿De qué tratar? Coexist es, significa, este, coexistir con todas las religiones. Y nosotros, tanto somos fans de Bono, como somos fans del respeto a las religiones. Mmm. Y creemos en lo que él dijo. Ah. Y los dos tenemos aquí algo que Bono. Wow. Promocionó que se llama Coexist. Quien es fan de Bono o quizás llegó a ver o leer la, 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 la propaganda de Coexist, pues reconocerá esto. Wow. Que vean que somos fans de Bono. Porque hay mucha gente que llega y no, yo sí le, yo sí escuché el disco, pero es puro rollo. Cual, claro, claro. Ahí está, mira. Bueno, ven. Bueno. Quedó a dos. Les iba a decir, les iba a decir que ya, si quieren, este, la próxima semana. Se vengan a conducir. Pero ya, ya, ya están allá en Monterrey con Exe y todo lo demás. ¿Cómo, cómo les va, muchachos, allá, este, pues, en Monterrey, este, y cómo, cómo les fue hace rato en los Kid Choice Awards? Muy bien, en Monterrey nos va muy bien, este, yo tengo dos programas de radio en Televisa, César Roxy y yo estamos compartiendo una sección en el programa que se llama Queremos Más de Televisa, Monterrey, el show de Oscar Burgos, eh, por Teleheat, eh, la verdad estamos echando muchas ganas también en el sentido de la música y sí, venimos de los Kid Choice Awards, pasamos a la alfombra naranja, tuvimos la oportunidad de ser espectadores del evento, tomarnos fotos con miles de artistas que estaban por ahí, fue una experiencia muy, muy, muy padre para toda nuestra vida porque fue la primera entrega de premios a la que asistimos como invitados, Mundo Nick nos invitó, fue lo grandioso, había tenido la oportunidad de estar en los premios Telehit dos veces, pero pues no es lo mismo, ir como, pues, voy, porque voy a ver a Simple Plan o porque voy a ver al Tri, a, oye, me invitó a Monterrey. Claro. No, y la parte de atrás era un caos, o sea, tú ves a los artistas y te das cuenta que son personas también y toman agua y van al baño y todo eso, a mí eso me hizo lo más raro, o sea, yo te veía en la tele desde chavito y estás aquí. La verdad, sí, la verdad es que me impresionó mucho porque según yo las actrices no hacen popó y sí, sí iban al baño. Por supuesto, claro, sí, sí, sí. Oye, pues, este, Oscar, la verdad es que eres un, desde, desde chiquito, ¿no? En Monterrey, la verdad es que ya, este, todas las, las fans que tienes y los fans que tienes pues ya te ubican súper bien, pero a lo mejor en otras partes de la república no has como he tenido esta inmersión, pero ahora ya estás trascendiendo las fronteras de los estados y, bueno, ahora estás precisamente viniendo acá a, este, abrirte caminos. Obviamente, pues, eres heredero de un talento importante, ¿no? Entonces, este, pues, ¿cómo te ha ido, te ha ayudado esto para, para tu carrera o de plano, pues, estás ahí como un poquito a la sombra, no sé, ¿te ha ayudado? Mira, el ser hijo de Oscar Burgos de cierta forma es una sombra y de cierta forma son puntos a favor porque aprendo demasiado de él, y, aunque muchos lo digan y, pues, César no me dejará de mentir, la mayoría de las cosas que he conseguido, ¿cuándo has visto Oscar Burgos en, en los, en los Teen Choice Awards? Si no, no. No, entonces, ¿cómo me pudo haber conseguido el eso? Este, realmente me la he estado partiendo, me he estado luchando muchísimo, no había obtenido la oportunidad de estar en México porque, por Dios, tengo, tengo 18 años, este, no me puedo venir a vivir a la jungla a los 16, 15 que era en mi, era mi mejor momento en Monterrey, entonces, este, llevo desde muy pequeño haciendo televisión, teatro, música, todo lo que es el espectáculo, principalmente shows y creo que mi preparación tiene un, lleva un proceso, ¿sabes? Aquí tienes que llegar ya más preparado, hay más competencia, nuestro punto es llegar a Los Ángeles, California, en Estados Unidos a vivir y hacer lo que hacemos en Monterrey, pasarlo a México y luego a Los Ángeles y de Los Ángeles al mundo, porque ya sabemos que ahí es el núcleo del mundo, entonces, realmente, este es un escalón muy importante en nuestras carreras, a pesar de que son proyectos distintos, César Rox y Oscar Burgos Jr., los dos tenemos ganas, pues, saben mucha gente que somos primos, los dos nos apellidamos Sandoval, entonces, lo que yo necesitaba también era terminar mi carrera, terminar mi preparatoria, no me podía lanzar sin terminar mis estudios, entonces, habían varias cosas que me detenían, claro, necesitaba juntar más contactos, más experiencia, más temas y ahorita estamos muy contentos promocionando lo que es el nuevo sencillo que se llama Tu Lunar. ¿Con qué te has estado encontrando, con qué se han estado encontrando al llegar precisamente a esta jungla? Mira, de entrada, cuando llegamos, vamos a poner de ejemplo los Kid Choice, entras y ves la cantidad de gente que tiene el mismo sueño que tú, entonces, ¿qué es lo que tienes tú para ofrecerles que ellos no tengan? Porque contactos todos pueden tener, pero aquí está muy competido, en Monterrey es algo muy pequeño, entonces aquí sí te vienes a topar con la pared realmente, entonces eso fue a mí lo que más me impresionó, dije, órale, ya llegamos ahora sí con las grandes ligas, porque ya estando aquí en el DF es nivel nacional, Monterrey es nivel local. Y ponle tú que se transmite a nivel nacional, porque recibo publicaciones de toda la república, pero hasta que no piso México, recibo tweets del mundo, o sea, de otros países, claro, la mayoría son de la república, pero bueno, pues a eso venimos, ¿no? A darnos a conocer y realmente el punto aquí no es, ay, vengo a México porque ya me quiero hacer famoso y quiero salir en no sé dónde y en tales revistas. Mi punto es difundir música porque la música para mí y para la gente que se la voy a mandar, que son mis fans, que espero que tengan el mismo razonamiento que yo, es paz. Para mí la música es relax, es paz, es profundidad y es estar bien conmigo mismo. Entonces, yo quiero difundir eso, yo quiero difundir música para la gente que está en un problema, que está terminando una relación, que está rumbo a una fiesta, tenga canciones mías para escuchar en el momento preciso y no provocar, yo no quiero salir en los chismes, sí, que claro que va a pasar y ya me ha pasado muchas veces en otra vez, desgraciadamente. Yo no quiero provocar que si la polémica, que si ando con no sé quién y que si me metí con no sé quién y que si yo le metí el pie a no sé quién. No, yo quiero hacer música, hacer mi trabajo porque esto es lo que me gusta, de esto quiero vivir y es eso, difundir arte porque el arte es hermoso. Claro. Quiero difundir arte, no quiero difundir fama. Ok. Ustedes a su edad, tienes 18 años, entonces ya formas parte de una generación muy distinta. Nosotros crecimos o hemos crecido en un mundo en el cual teníamos otras tablas, teníamos otra idea. Las generaciones se distinguen por eso, por tener sus rasgos instintivos unos con otros. Pero justamente, ¿cómo o cuáles serían los, no sé, bandas, grupos, personajes? ¿Qué personajes admiras? ¿En cuáles te has basado, te has involucrado? Aparte, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de YouTube, pero ¿cuáles son esos personajes que para ti son parte de tu esencia y que también forman parte de Oscar Burgos? Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr. ¿Quieres más? Algo simple. Voy por más. Y complejo. Voy por más. Jared Leto, Kate Richards, los hermanos Gallagher, por supuesto Justin Timberlake que se me hace muy parecido a Jared Leto actualmente y cierro con Barney. Ah, no, 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 no. Bueno, porque él me enseñó muchos valores. Ok, ok. Generacional, generacional. Claro, claro, claro. Pero es cierto lo que dices. César todo el tiempo me dice, yo quise vivir en los ochenta, ¿por qué no nací en los ochenta? Claro. ¿A poco no? No, bueno. Es que la música ya cambió mucho también y muchos de los de ahorita se basan en lo que estaba antes. Entonces me sigue gustando como que es la música que sacan ahorita, pero lo que era Beatles, Rolling Stones, actual más actual, Oasis, YouTube era, se sentía bien escucharlos, te transmitía algo muy padre Pink Floyd oye César, vemos que obviamente ustedes tienen pues bueno, eso es lo que a mí me parece ahorita, personalidades completamente diferentes, te vemos más calladito, soy más reservadón, si, si es lo que vemos este, ¿cuál es el proyecto que tú estás presentándole al público aquí en México para los que no te ubican? Bueno, pues miren, ahorita más que nada estamos en estudio grabando y componiendo, es algo que sé que les va a gustar porque, sé o sea, se siente, cuando haces algo con cariño, con corazón, con entusiasmo pega, o sea, no que pegue de que vamos a hacer formación, le pega a la gente le llega, este y pues esperen pronto las noticias realmente yo estoy muy contento de estar ya aquí en México porque es un escalonzote yo estaba en Monterrey, tenía un grupo igual estuvimos a nivel local pero ya estando aquí tú solo, es bien diferente sí, claro, y ya son mis ideas y eso es lo que quiero transmitir al público, como dice Oscar es transmitir paz es que tú ves en el carro escuchando una canción y dices hey, yo me identifico con esa historia de esa canción o sea, todo nos ha pasado, yo creo que alguna canción estás triste y te ponen una canción así de mariachi y bien triste se me hace que era dedicada para mí y en el momento preciso yo quiero algo así, ok un We Are The Champions, por ejemplo alguien gana una copa o algo y es We Are The Champions yo quiero algo así manejar algo así Oscar, perdón, otra pregunta ¿cómo te cuidas tu cabello? tu madre sí que te lo cuida la verdad es que no me lo cuido nada, nomás me meto a bañar 21 21, no, bueno te voy a decir algo el día que yo tenga un programa de televisión lo voy a invitar a él lo voy a hacer un reto y pierde pelo el que pierda el reto cuál va a ser en qué programa en qué momento no tengo ni idea pero si él sí que tenía la greña larga lo voy a invitar y lo voy a rapar por mí bueno, es que se da mucho por los músicos no, aparte me costó un trabajo traerlo largo en la escuela y todo eso que te decían córtatelo hasta que ya salí de preparatorio porque todavía en mi preparatorio no te dejan traerlo largo fue cuando ya pude y me lo quieren cortar pues que no sé eso no, discúlpame a mí también me gustaría traerlo como él pero ya lo he intentado y se me hace horrible el pelo me queda pésimo se me hacen chinos por aquí, por acá no me puedo peinar entonces dije el flequito largo nada más sí, claro mira, ya cae el otro ok Oscar bueno, pues cuéntanos sobre este material que estás promocionando de tu lunar que ya tiene ratillo que salió pero bueno, cuéntanos si ya viene algo nuevo o si sigues en la promoción directa de este ahorita estamos aprovechando el buen tema y la calidad de tu lunar para iniciar en México pero solamente es es este la promoción de ok ya llegué aquí estoy ahí vengo ¿sabes? entonces vamos a sacar ya próximamente yo espero para este mismo año dos mil catorce un nuevo tema muy padre muy diferente con toques de psicodelia en un intro loco porque nos gusta experimentar y yo creo que este tema tiene mucha calidad tanto el video dirigido por Toño Guajardo tanto la calidad hecha por Jorge Roche y masterizado en Los Ángeles California y es un producto muy muy bueno es una combinación de rock pop un tema dirigido a una chica que tiene un lunar sumamente sexy y que soy un gran stalker porque le quiero ver tan de cerca que voy a notar su lunar escondido entonces es un tema muy divertido que mucha gente se puede identificar porque todos a la mayoría tenemos lunares y a todos nos gusta alguien que tiene un lunar y es 100% dedicable y este seguimos con la promoción de este buen tema pero esperen pronto nuevas cosas más padres cada vez sube la calidad así debe ser ¿no? claro exacto crecer y bueno ahora César pues cuéntanos un poquito más de ti ¿no? tú nos comentaste bueno nos estás comentando que estás en el estudio vas a grabar pero bueno donde te pueden escuchar que has bueno antes de este proyecto como solista ¿eres solista totalmente? si ahorita soy solista les voy a platicar más o menos de dónde vengo pues yo al igual que Oscar estuve en Monterrey bueno estuve en Monterrey en programa en una sección pues siempre hemos estado apadrinados por así decirlo con gente del medio o sea nuestra familia está en el medio entonces yo crecí en ese ambiente y es algo que me gusta mucho yo me incliné ya más por la música porque mi papá era músico y es algo que a mí que me la verdad yo una guitarra y cantar una canción y tocarla me producía mucha calma y era algo muy padre entonces hace 5 años empecé con un proyecto que se llamaba Los Bulbos era un grupo estuvimos a nivel Monterrey uno que otro estado por allá por cosas de la vida se deshace el grupo y pues yo al principio se me quedé como órale ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? porque realmente se te cae el mundo porque estuve 5 años con ellos entonces estar acostumbrado ya tener algo seguro por así decirlo ya no tienes nada porque ya no teníamos nada para no hacerles el cuento tan largo las personas correctas me junté con ellas y hablé con ellas y pues ahorita estoy aquí en el DF lo que no hice en 5 años con un proyecto o un producto que yo estaba dando a conocer lo estoy haciendo yo solo entonces eso me causa mucha satisfacción a pesar de que no he hecho gran cosa todavía entonces espérenlo porque va a estar muy padre se los juro que va a estar muy muy bueno yo creo que el siguiente paso en tu carrera debe de ser un reencuentro y un disco de covers y un disco de covers sí un remake y disco en vivo y tu primera fila también tu primera fila y yo te recomiendo que en cada álbum físico venga como premio adentro un mechón claro alcanza tu primo te quiere ver pelón algún día se lo va a cumplir no pronto la verdad es que es increíble tener talento de otras partes de la república porque si bien es sabido los del distrito federal cuando llegamos para allá que estamos como más regionales en el distrito federal al caso contrario te llegas como a encontrar de repente ahí viene el chilanguito este pero la verdad es que es padrísimo que esto se pueda dar estos intercambios porque inclusive pueden ser choques culturales por supuesto y es padrísimo saber que si exactamente quienes tengan el plato este gris te puedan ver o ya sigan tu carrera desde hace mucho tiempo pero quienes no de repente se encuentran con un Oscar Junior Burgos Junior que obviamente pues tiene una propuesta súper interesante y aparte una carrera entonces es interesantísimo eso que les dicen las fans sabemos que las fans los traen loquísimos bueno a ti más no este que es lo que te dicen las fans que tomas en cuenta de ellas y que no si se ponen loca lo que más lo que más me dicen es si si se ponen siempre pero sin embargo muchas me aconsejan muchas este me dicen buenos tips me echan buenos chistes para reírme son fans muy fieles porque porque muchas de ellas este son de hace muchos años mi carrera empezó desde que yo tenía nueve años imagínense entonces tengo fans que han crecido conmigo y eso cada año las hacía más fieles y más responsables y más ardidas y con los comentarios negativos y muy apasionadas las fans entonces por ejemplo él también que llevaba ya años quieras o no de trayectoria tiene sus fans que son de hueso colorado por lo mismo porque nos están viendo crecer y no supieras la cantidad de lloriqueos que me aviento leyendo en twitter porque dicen es que ya diste el salto ya te vi en los en los key choice awards mira saliste notas para ti de que es una revista y notas por ti no sé que tanto y están muy felices igualmente yo estoy muy feliz y muy feliz de ver a ellas contentas y de decirles pues bueno todos estos años que estuvimos en monterrey luchando por un puesto se los aquí estamos ejecutando ya todo ese esfuerzo que tuvimos y realmente si decir que tengo pocas fans porque la mayoría son de monterrey que padre que llego a mexico ya con un backup de fans y me gustaría también mucho que la gente de mexico que es donde principalmente me voy a estar presentando sepa que no soy un artista nuevo no es mi primer sencillo ya tengo un disco ya saqué videos ya saqué canciones tengo una trayectoria y no estoy verde no soy un plato nuevo este ya sea lo que vengo y no te vas a encontrar con un artista que en el escenario se va a equivocar claro que si me caigo o si se me va la letra pues son errores típicos errores que a todos le pueden pasar porque la mente nos juega muchos juegos este el punto aquí es que ya tengo una carrera como tú lo mencionas y hay que aprovecharla lo impresionante es justamente eso siempre estamos quizá en mexico se visualiza mucho el que para poder triunfar hay que venir necesariamente aquí como primer lugar como primera primera punto de la ruta me explico el hecho de no centralizarnos creo que sin duda alguna es algo que ayudará mucho a que siempre se difunde el talento de todo el país no nada más del centro porque evidentemente estamos aquí muy acoplados a eso nosotros que vivimos aquí evidentemente lo vemos lo percibimos pero la gente de la república también ha estado luchando también ha estado forjando carreras y no necesariamente ha tenido este mismo crecimiento para mí habla bien el hecho de que no tengas como muchos artistas aquí ejemplo Televisa o TV Azteca que ya tienen un hijo y ya lo quieren meter desde que es niño luego luego se ve la influencia luego luego se ve de algún modo el colmillo ¿me explico? y te digo algo espero que lo interrumpa yo lo que tengo mucho en todo eso es que no le dan opción a veces al hijo de que pues tocó tele pero bueno pues a mí me gusta la pintura pero lo meten ahí como que porque así es como debe ser como que ya por generaciones que el abuelo estuvo y luego el papá y luego el hijo yo siento que tienen que seguir sus sueños en general así sean muy ridículos nunca quitan el dedo de renglón de lo que les gusta oigan este ¿cómo se siguen preparando ustedes? obviamente dicen que ya terminaron los estudios allá pero ¿cómo se siguen preparando? ¿cómo siguen nutriendo su preparación? bueno yo como músico yo hasta la fecha sigo tomando clases porque la música evoluciona y tú tienes que evolucionar con ella o te quedas atrás entonces las clases no es opciones tienes que seguir tomando clases porque siempre sale algo nuevo alguna tontería pero ya es algo nuevo y lo meten en canciones nuevas este y pues más que nada tocar muchas puertas también eso me ha ayudado mucho y es parte de mi preparación porque no siempre te van a decir que sí no siempre va a estar todo en bandeja de oro entonces es tocar puertas no quitar el dedo del renglón seguir tomando clases y ser bien tenaz porque este tipo de medio es del que del más tenaz del que no se raja ¿con quién te gustaría tener una participación en algún disco más adelante? este ¿nivel nacional México? o te puedo decir internacional dime uno y uno ahora le va nacional me gustaría hacer un dueto con Jay de la Cueva más bien conocido como Brian Amadeus de Moderato se me hace un artista excepcional gran música e internacional pues mi doble es Paul McCartney imagínate poder tener pero que toque los pianos o algo así ya con eso me doy por pues apúrale porque sí ya se me acaba el tiempo está oye tic tac tic tac y para ti y tú César digo Oscar no te preocupes también me llamo César ah mira Oscar César Oscar César y César Andrés César Andrés no 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 Rox ah bueno Rox Rox no no es cierto Oscar eh nacional ajá Alex Sintek internacional no Miley fíjate que se me hace muy hermosa pero no me gustaría por el simple hecho de estar al lado de ella y decir hice un dueto con esta hermosura de Dios Katy Perry yo creo que es la mujer más hermosa del planeta entero claro primero está Jimena Jimena Navarrete porque es de México claro mexicanos primero Jimena Navarrete y antes de Jimena pues mi mamá oigan que le dicen tienen novias no no pensaron mucho este no yo creo que estamos estamos buscando novia ahora en México entonces si hay chicas interesadas en estos par de idiotas se pueden comunicar en nuestros twitters que son arroba Oscar Burgos JR y yo arroba Cesar R-O-X-E Rox está padrísimo la verdad es que podremos seguir y yo creo que también toda la actitud para para seguir adelante entonces yo creo que seguramente lo logrará tengo una última pregunta ¿por qué Los Ángeles? ¿por qué el brinco así en Monterrey y México en Los Ángeles? ¿qué tiene Los Ángeles? voy a dar mi opinión y lo voy a hacer la tuya ¿ok? ay bueno es que son muy diferentes pero como concuerdan al final tuvimos la oportunidad de ir a Los Ángeles por primera vez juntos y te das cuenta que se respira un como un aire de éxito de que si se puede y así el que trabajó limpiando carros dice no yo tengo una foto con Johnny Depp porque salí de extra en la película Los Piratos del Caribe entonces oye pues cualquiera puede siempre y cuando quieras o sea todos también tienen igual el mismo sueño pero siento que de ahí hay mucho mexicano este mucho talento latino y eso siento que nos ayuda mucho a nosotros y de ahí aparte partes para todo el mundo pues en Los Ángeles se hacen películas se hacen hasta novelas mexicanas se llegan a hacer en Los Ángeles siento que es la capital de lo que queremos hacer del artista entretenimiento exacto pues sí exacto principalmente porque hay mucho más rango de oportunidades mucho más te voy a contar una historia pequeña queríamos en ese viaje en Semana Santa del 2009 2010 no me acuerdo queríamos dar un tour por las casas de Beverly Hills donde viven los famosos entonces este el chavo que nos atendió nosotros íbamos con un productor de Televisa que se llama Rubén Garza reconoció al que nos estaba atendiendo y le dijo tú saliste en la última película de Peter Pan se acuerdan que ya sacaron una versión de personas entonces tú saliste y el chavo se le brillaron los ojos todo este tiempo he estado esperando que me reconozcan en la calle y nunca creí que lo fueran a hacer en mi trabajo ya nos tomamos una foto con él entonces lo que dice César es cierto se respira éxito se respira si se puede vamos a echarle ganas y creo que ese es el ambiente correcto para un artista que haya gente que te diga si se puede vas a ver le vas a echar ganas nosotros le dijimos que trabaja en inglés nosotros trabajábamos en Monterrey que queríamos el mismo sueño salir en películas y lo primero que nos dijo es si yo lo logré ustedes por qué no entonces queremos echarle muchas ganas queremos estando ahí sacar unos huevos e ir a huevear la casa de Nicky Six porque lo adoramos como bajista entonces van a decir que por qué le hueveamos huevos porque es la única manera de que salga a reclamarnos entonces ahí ya lo vamos a poder pero principalmente para trabajar creo que ahí está el núcleo y ahí hay mucho se mueve mucho dinero y es un lugar muy importante en el mundo para los artistas que es lo que queremos ser entonces es conocimiento de todas las áreas todas las áreas que les interesan es una meca prácticamente de todas esas áreas entonces por eso la pregunta muy bien muy bien y lo van a lograr gracias claro que lo van a lograr gracias muchas gracias ojalá que sí pues esperemos que no se vuelvan inalcanzables que vengan que vengan a visitarnos exactamente y no esperemos que si lo seamos imagínate venimos aquí ya siendo grandes pues que chido claro aquí empezamos si ya siendo grandes con 30 años que tienes contra los de 30 a ver platica no no nada no 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 nada este al contrario creo que es muy padre ser adulto porque tienes muchas responsas no olvídalo no está padrísimo esta la juventud obviamente los 18 años se viven la efervescencia aparte ya nos visitarán cuando ya tengamos la unidad móvil el foro entero ya por supuesto camerino espero que no llegue hasta ese entonces espero la próxima entrevista sea en un mes y luego en dos meses o en tres meses lo más punto que sea pero siempre y cuando tengan un tema como el que llegamos a escuchar el primero que llegamos a escuchar fue de youtube y yo voy a salir encantado de aquí porque tienen música de youtube perfectísimo pues Oscar César muchísimas gracias por haber venido el twitter no para no para no para quiero pedir una disculpa porque mi celular desgraciadamente murió bueno no exactamente pero no tiene nada de pila aquí lo pueden ver entonces discúlpeme que no les puedo dar favorito retweet no les puedo contestar me encantaría estar ahorita respondiendo pero déjale sonar este no va a sonar no va a sonar porque necesita batería pero llegando al hotel con todo gusto lo cargo y les contesto todo lo que quieran bueno pues esta es su casa esperemos tenerlos por acá para el sencillo pueden visitarnos en el momento que ustedes lo deciden el sencillo el disco para eso estamos para difundir bueno pues nos vamos nos vamos muchísimas gracias chicos no se vayan ustedes porque continuamos con Camilo Blanes pues ya regresamos a espectapop y Mauricio nos vas a platicar acerca de una reseña es una recomendación es una sinopsis reseña de lo que haya habido en la semana como ya sabrán se estrenó Los Box Trolls una película que sigue la tradición de Coraline y de Paranorman del mismo estudio que es Laika Laika los que se han encargado de animar esta maravillosa película en sí este filme tengo sentimientos encontrados con esta película porque por un lado maneja temas muy actuales sobre la paternidad sobre la ideología que reside en algunos pueblos un poquito autoritarios entre el bien y el mal esas dualidades y entre la familia entonces al mismo tiempo se sigue esta trama esta narrativa mediante una estética un poco grotesca esta película va en ese sentido va con ese afán de causar un cierto asquito y como que tener en el espectador esa sensación de que no todo lo grotesco tiene que ser forzosamente malo entonces va por ahí la película en sí la animación es muy muy buena es a base de cuadro por cuadro y combinando animación tradicional entre otras otras técnicas muy muy padres y esta película tiene personajes muy muy padres muy muy delineados a nivel emocional y a nivel narrativo entonces es una película muy muy interesante que vale la pena que tanto niños como adultos la vean la aprecien y pues es una película maravillosa vean la los box trolls y hasta ahí la nota para irnos rapidito y práctico para estar ya con el siguiente práctico exacto bueno pues está con nosotros el heredero también de un gran talento y sobre todo pues de muchas fans porque también muchas fans lo siguen a él y está con nosotros Camilo Blanes bravo bravo hola que tal como estás Camilo no pues un placer estar con vosotros y si la verdad es que si me ha dejado mi padre una barra bastante alta que llenar pero bueno voy empezando y he tenido muchas oportunidades buenas hasta ahora y creo que va a seguir bien la verdad oye Camilo desde la vez que nos vimos allá en el otro lado este para acá que has estado haciendo has estado fuiste a España estuviste en Miami has estado con mucha promoción si he estado he estado en España haciendo algunas cosas con algunas televisiones allá muy importantes y sobre todo ahora estoy preparando el próximo disco estoy ya trabajando en el próximo disco las canciones y tengo una gira pendiente por Suramérica y pues pues si hay muchas cosas muchas cosas en el panorama que si que en Argentina te reclaman mucho no en Chile también en México en España si que obviamente te esperan ya que con mucho obviamente están conociendo la nueva generación a Camilo Blanes y como te decía pues también las fans de tu papá que obviamente te arropan porque hay mucho cariño por parte de ellas si hay bueno casi todo es la espina dorsal realmente de mis fans ahora son las fans de él y también muchas que se están añadiendo a lo mejor las hijas de las fans de mi padre pero si van creciendo realmente y bueno el disco ha gustado muchísimo las canciones del disco las presentaciones hasta ahora han ido muy bien y pues si no hay que tomarse todo como que ya llegué a ningún lado sino hay que seguir trabajando y seguir componiendo y ya está oye que tal te fue con el tema de la novela que obviamente también fue un escaparate para ti como viste el resultado pues el tema el tema de la novela realmente fue el tema que realmente me dio el empujón porque la novela pues fue muy vista y ha sido muy muy popular en creo que ha sido tocada en Perú en Argentina en España en muchos más lados en Estados Unidos también y pues es la oportunidad que cualquier artista que está empezando quiere es que tu voz llegue a tanta gente tan rápidamente y pues yo no yo no puedo pedirle más a la vida y a pues esa oportunidad y hay que seguir también oye Camilo sobre tu carrera como a nivel de preparación estuviste en España estuviste en Los Ángeles estuviste en Londres ¿cómo te has sentido? más bien ¿en dónde te has sentido más cómodo tanto por los conocimientos como por cómo te has acomodado con respecto a este aprendizaje? bueno el aprendizaje mayor pienso yo que vino de ver mucho a mi padre de vivir con él sobre todo de ir a sus conciertos de luego cuando cosas como el YouTube nacieron yo empecé a ver todo el material que había de mi padre y de otros artistas como José José Luis Miguel mucha gente y los nuevos artistas también y escucho un poco de todo y todo eso creo y fui disc jockey también en un tiempo de mi vida fui disc jockey en España me fue me fue bastante bien lo que pasa que ese no era mi mundo pero todo siempre en las ramas del arte siempre en las ramas de la música y pues realmente creo que todo eso te va dejando algo también estudié interpretación actuación en Los Ángeles y creo que todo eso te va dejando te va dejando un aprendizaje cosas que te llevas contigo y que luego puedes usar y que te da también una seguridad por ejemplo en un escenario o en diversas situaciones pero todavía me queda mucho por aprender sin duda y bueno pues tengo todas las ganas del mundo de seguir aprendiendo y seguir creciendo como artista y eso es lo más importante es muy padre tener todo este respaldo este bagaje cultural aunque ok no es por el momento lo que tú querías en ese momento pero te deja un gran aprendizaje y sigues creciendo con eso eso es lo padre y bueno en comparación bueno más bien no comparación eso es muy feo más bien cómo ha sido para ti este proceso de hasta cierto punto emular la figura de tu padre eso es creo que un tema muy recurrente emular emular o más bien despegarte un poquito ah desmarcarme pues hay cosas por ser su hijo que indudablemente están ahí que sería que sería como negarme a mí mismo si intento hacer otra cosa porque es parte de mí como cualquier hijo tiene cosas de su padre pero yo también tengo una vida hasta ahora que ha sido diferente a la suya que cuando él tenía 30 años entonces las experiencias son otras los tiempos son otros no es el mismo la misma época la misma antes era la época dorada ahora ya no lo es es otra cosa entonces cambian muchos factores y cosas y estoy intentando aportar pues mi propia esencia mis propias experiencias en lo que compongo en lo que hago y bueno pero hay que seguir creciendo sin duda oye cómo es Camilo Blanes la persona yo te veo muy tranquilo pero este no sé si eres así o eres más reventadón intento ser tranquilo en las entrevistas pero en realidad si tengo bastante nervio sobre todo por todo lo que está pasando o sea me pongo nervioso porque me importa me importa lo que estoy haciendo y quiero hacerlo bien y y bueno pero también tengo mis ratos de tranquilidad pero si pues si también un poco alterado a veces algo un poco nervioso un poco de todo realmente ¿cuáles son tus pasatiempos? un domingo que no tiene nada que hacer Camilo ¿qué es lo que hace? pues hago ejercicio voy al gimnasio me siento con mi guitarra a componer o a cantar cuatro cosas o canto algunas canciones de mi padre que siempre son buenas como para la voz ¿no? y y bueno y voy al cine hago cosas relativamente normales pero sobre todo pues estoy intentando mantener una disciplina para estar preparado para lo que venga ¿no? estar para hacerlo bien más que nada ya ya habíamos tocado el punto del legado acerca de de esta influencia de cómo intentas desmarcarte la figura de tu padre justamente pero a mí la curiosidad que me nace es justamente ¿no? naciendo y teniendo este legado teniendo esta no sé esta influencia ¿cómo fue tu niñez? ¿cómo nace tu inquietud por dedicarte a esto? ¿cómo nacen todos esos sueños? ¿cómo es vivir como hijo de Camilo? Complicado complicado muchas veces ha sido difícil confuso es que es muy es mucha presión mi padre muchas veces no sale de su casa porque se va al supermercado o este tipo de cosas que si tu vida se vuelve otra vida y yo aunque no me lo gané eso pues lo he vivido entonces yo claro siempre de alguna forma quise sentirme normal quise sentirme normal quise ser parte de pero hoy día me lo tomo de otra forma veo que todos somos únicos y que lo aprendido y lo bailado ahí está y que aunque haya sido difícil a muchos tiempos uno también crea esa propia dificultad con la mente intentar dejar ir todo eso y ponerte en el momento presente y ya está ¿fue ayer cuando estuviste cuando transmitieron Sábado Gigante? ayer creo que lo habían transmitido antes pero hasta creo que lo volvieron a transmitir ayer ¿cómo fue para ti llegar con una institución que bueno es don Francisco que lo conocemos así y bueno esta que sigues obviamente tú visitando es el caso también de acá y bueno tocando estas puertas para que la gente ubique no nada más a Camilo sino de su trabajo ¿cómo llego hasta allí? ajá sí ¿cómo fue estar por allá? ¿cómo te recibían? ah muy bien muy bien realmente yo hasta me sorprendo a veces ¿no? del buen trato que te dan en estos lugares y de las cosas que te dicen tan bonitas que la directora de por ejemplo en ese programa de uno de los programas que hice en Miami me trató realmente y yo yo claro no estoy acostumbrado a eso y es como no sabes si es shock o te sorprendes o sea un poco de todo pero hay que ser agradecido y decir bueno gracias pero hay que no o sea todo esto no es es como un yo lo he vivido ¿no? desde muy chico y sé que sé que no hay que caer en o sea que se trata de la música realmente y del arte y que me debo de centrar en eso y no de en otras cosas que son a veces superficiales ¿no? oye tú naciste aquí en la Ciudad de México y de aquí obviamente te vas a España muy pequeñito pero ¿has visitado México con recurrencia? ¿qué te gusta de México? desde chiquito sí estuve bueno nací aquí realmente y he regresado la verdad es que he estado por todo el mundo he estado en Estados Unidos he estado en Inglaterra y aquí estuve muy poco después de irme ya desde chiquito estuve muy poco regresé regresé como a los 17 estuve un poco más me fui a Los Ángeles regresé otro rato más luego me fui a España o sea esta pero de México me gusta todo realmente una parte de mí ¿no? de mi ADN es mexicana y yo me encuentro muy a gusto aquí muy bien y me encanta la comida y tanta pues frutas y verduras que a veces en España pues no todo es más caro también y eso eso me encanta a mí y también pues por ejemplo aquí la condesa y todo es precioso y hay partes muy bonitas de México eso me gusta mucho que de hecho pues España se parece nos parecemos los mexicanos obviamente por muchas cosas pero de manera actual los mexicanos y los españoles nos parecemos entonces creo yo que tener o manejar esto no sé si te te cuesta mucho trabajo la verdad es que no creo no 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 me no me pongo a pensar tantas cosas o sea digo mi padre es español mi madre es mexicana y llevo un poco de las dos y siempre me quieren poner como en contra de alguna ¿no? pero elige o sea entonces digo si voy a España me va a ir mal y entonces lo mismo entonces yo sé que y por ejemplo como he viajado tanto sé que cada lugar tiene sus cosas que eso a veces es muy ignorante pensar que eres mejor o peor eso es un un pensamiento abstracto ¿no? y realmente hay cosas buenas aquí y allá y en todos los lados ¿te pareció alguna ciudad de todas las que conociste muy diferente? ¿qué influencias ha dejado en ti cada una de estas ciudades? ¿qué te llevas de cada una de ellas? bueno pues de todo un poco realmente España España viví mucho pues también la comida ¿no? el paseo por los pueblos ¿no? la música el flamenco me encanta y bueno y toda la vida que también hacíamos allá en Palma de Mallorca también y en México pues también o sea a pesar de que he estado muy poco tiempo ya tengo muchas lindas memorias aquí también entonces un poco de todo realmente y me gustan los chileaquiles claro y los chileaquiles oye fíjate que hablando de mexicanos y del país pues mira te mandan saludar de Guadalajara Laura Leticia que le mandes un saludo dice hola Laura bueno también Nati Miri te dice que muchos saludos tu este tu club de fans también te mandan saludar que ahorita te digo como se llama este pero te digo que la gente bueno el twitter que no ha dejado de sonar por obviamente ibas a estar por acá desde ayer o anterior que dimos la noticia por supuesto entonces este la gente te está a ver que cuando vas a Argentina Nati Miri es de Argentina y dice que cuando vas para allá pues bueno estoy estoy viendo estoy viendo la gira estoy ya estamos ya te te confirmo las fechas ya por por Facebook y todos los medios pero bueno muy pronto te lo prometo que te cuentan ellas a través de estas redes sociales porque la interacción con obviamente con cada una de estas fans que da la actualidad con estas estos medios de comunicación pues permite que tú tengas el contacto directo pero que sensación te da que te cuentan ellas pues son son realmente ellas son una inspiración ya he tenido la oportunidad de porque yo no entendía el fenómeno fan yo no lo entendía por mi padre decía no sé o sea que hay gente que que tiene ese esa pasión de apoyarte ¿no? y de seguirte y yo no lo entendía digo ¿cómo puede alguien dedicar su tiempo a esto? obviamente no pero ya que he conocido ya veo que es realmente de corazón son gente muy muy de corazón que tienen las mejores intenciones en mente espero espero y y bueno y pues agradecido también con ellas oye ya ya encontré el tweet siempre a tu lado de su club de fans que te mandan muchos saludos Rosario Rosben oye este hablan pláticanos un poquito acerca de tu material que este cuál es la canción que más tú le tienes aprecio obviamente son como tus hijos ¿no? por supuesto ¿cuál es la que te gusta más cantar a lo mejor? pues a mí desde el principio la que más me ha gustado ha sido la de Yo Sin Ti que es es la canción como que más porque yo como era disjockey antes era techno entonces Yo Sin Ti es muy también entonces estoy acostumbrado más a eso pero también también la verdad que ya que todas las canciones del disco me gustan tengo una de Juan Carlos Calderón muy bonito detalle de él antes de de morirse nunca escuchó la canción pero era amigo de mi padre me la quiso dar y yo pues pues claro se ha encantado ¿no? la quiso dar al hijo de su amigo una de Espinosa Paz y muchas otras también cuatro que son mías entonces y tiene un poco de todo es un disco que tiene canciones bailables tiene canciones más serios más maduras canciones más upbeat más alegres entonces no aburre no es como también es un poco la exploración de mi estilo de dónde estoy yo como artista identidad artística porque claro hemos querido ver explorar dónde estoy yo donde la gente dice ah ese eres tú o ese eres tú no entonces de momento pues les ha gustado todo el disco entonces wow ¿qué es lo que vamos a encontrar en el próximo material? pues no te lo quiero desvelar pero pero bueno habrá seguramente baladas 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 y a lo mejor a mí me encantaría es que no no quiero dar demasiadas cosas por si al final me cambio de opinión pero me gustaría incluir a lo mejor algunas cosas árabes o flamencas o rollitos así ¿no? pero todavía no hemos así especificado que bueno que va por ahí precisamente el estilo claro porque tengo ese lado y también en el futuro como tengo un lado mexicano pues a lo mejor sacar algún algún disco por ejemplo con boleros y rancheras ¿no? con mariachi y bueno son cuaciones de Juan Gabriel y todo sí ¿no? ¿por qué no? claro hay que aprovecharlo antes de de que pase cualquier cosa nunca se sabe oye le iban a preguntar algo más bueno sí tu aportación a lo que es la música romántica ha sido impactante aquí en México ¿te has interesado en algún otro tipo de temas además de lo romántico? sí por ejemplo la canción que le da título al disco se llama Es lo que siento y es una canción que habla que habla sobre amor más que en una pareja amor a la vida ¿no? entonces es como de aprovechar cada segundo cada momento y es lo que siento ¿no? es aprovechar la vida aprovechar las oportunidades y eso es me parece un mensaje bonito y no muy hablado que realmente es espiritual en naturaleza pero pues me parece como y es una canción que la escuchas y parece como un rock que está hablando de otra cosa pero en realidad tiene ese mensaje y que es es padre es lo que sientes es lo que sientes bueno pues la verdad es que te agradecemos muchísimo Camilo que hayas venido el tiempo ya sabes que en esto así es yo sé pero al menos platicamos un poquito más que allá en tele porque este no allá super rápido pero que nos muestre la portada del disco porque no la hemos mostrado y yo tengo la curiosidad exacto ¿quién hizo la foto? la foto creo que fuiste tú ¿no? ¡guau! pero dale crédito aquí yo sí y la de adentro que está por atrás también creo que es que ella está haciendo sus pinitos con la cámara pues muy bueno le quedó bien sin duda alguna pero dinos ¿quién es? dale el crédito por eso te decía ah ella es Angélica Valenzuela muy bien muy bien el crédito honor a quien no nos merece exacto oye pues la verdad te digo muchísimas gracias por haber venido que hayas aceptado la invitación gracias Angélica la verdad es que también pues fue un apoyo para nosotros y esperamos que vengas de nuevo con tu con tu otro material que este también no los vengas a presumir y que incluso hasta la próxima vez te eches un palomazo ¿no? ¿cómo ves? ¿qué es eso? un palomazo cantar ah claro claro cantar un pedacito es que en España es otra cosa un palomazo es aquí en México es cantar de manera este lírica espontánea exactamente algo de tu batería exacto perfecto no gracias a vosotros bueno pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros este en este espectáculo un poquito singular que este pues obviamente tuvimos varios invitados pero que este sin duda es precisamente por ustedes sigan a Camilo en las redes sociales ¿cuáles son Camilo? estoy en camiloblanes.com a través de esa página ya pueden encontrar los links a Facebook y Twitter que Twitter es soy Camilo Blanes y Facebook es Camilo Blanes sitio oficial perfectísimo pues nos vamos chicos muchísimas gracias por haber estado gracias gracias Luis Astro Luis Calimán Mau Rogers Dani Ruedas y también Ana Belmont muchísimas gracias mi nombre es Eduardo Rueda Camilo Blanes y bueno nos vamos con tu canción ¿te parece Camilo? me parece esto fue Spectapop nos vemos la próxima semana hasta luego bye ¿te parece Camilo? 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 Gracias.